Muy buenos días, todos son Anufuray y sean bienvenidos a la canal número 7 de un pokémon Los héroes caídos o algo así O algo así chicos Eran, era así los héroes caídos no O los héroes están cayendo A canijo Ah ya se me olvidó No Es que está en inglés, yo que quiero traducirlo y no me entero Vale, chicos, he estado Es en serio He estado buscando un Nodish Y hasta ahorita me sale Nah, ya no te quiero Me dijeron que puedo capturarlo y usar la piedra solar que tengo Sería interesante, pero creo que me da Bellosom, ¿no? Nunca he tenido un Bellosom Nada más es muy bello, ¿no? No, no, no Bellosom Es bueno Es que no sé Como nunca he tenido a Bellosom Pues no sé ¿Y usted qué, señora? Algo en mí lo dice Debo enfrentarte Ah Ay, creo que me va a dar algo No sé, tenía la cara de que Ay, le voy a dar algo a este chico tan hermoso Pero no No me dio ni madres Hood, Hood Ay, iba a decir Ocupamos un Pokémon tipo volador Y justamente estoy peleando con el Pokémon tipo volador que tengo Nah, hombre A veces te vasos Bueno Pistola agua Pistola agua Pistola agua Perfecto Nivel 23 ¿A qué nivel estará Misty? Creo que ya nos pasamos, ¿eh? Bueno, ya fuimos por ahí ¿Podría esquivar a este? Uh ¿Podría esquivar al...? No Ya digo que al abuelo no Un Himuchan Un Himuchan a estas alturas Me parece increíble Me parece muy increíble Vale Y no puede esquivar a este tampoco ¡Maldición! No Vamos a utilizar a Ibuki No, sí, látigo, ¿eh? ¡Nambre, eh! ¡Wow! Bueno, ni modo, ya que Siguiente Fampi De hecho, Fampi sí me gustaría, ¿eh? Me gustaría tener un Fampi ¡Sí! Don Fan no le he tenido mucho De hecho, creo que solo Lo he entrenado una vez Es de cierto Solo lo he entrenado una vez ¿Y por qué lo entrené esa vez? Ni me acuerdo Creo que lo entrené en Pokémon Cristal Quiero recordar, ¿no? Ahí, hace año, pues Ni siquiera he estado Ni siquiera fue en YouTube Pero sí, sí Me acuerdo Ah, qué buen Pokémon era Luego capturé un Nido ¿Qué capturé? Ah, Nidorina Si no mal recuerdo Ah, qué bonita fue esa época Torn Uf Hay confusión Obviamente no le afecta Porque fue tipo siniestro Y tengo a ver Si poder oculto Le afecta Es de tipo eléctrico Ah, chihuahua Entonces Entonces es tipo planta Es tipo planta Ya sabía Eh, un Gyarados Pinta pa' mi equipo Perro Bueno, tengo a Un Magikar Así que técnicamente Eso sí Hola Hay un Abra aquí arriba ¿Tú? Eh Hay un Abra Y voy a abrir la puerta Ah La verdad, malchiza Sí, sí Bill Eh Ah, no, sí ¿Claferi está hablando? Bill ¿Qué es esto? Ah, qué bonito Ah, la madre Está hablando un Claferi Mátenlo Está hablando esa cosa A mí Si me hablaba Bueno, no Está pensando que si me habla Mi perro O sea, no tengo perro, ¿no? Pero si tuviera un perro Y me hablara ¿Me espantaría o no? Eh, pensaría que me volví loco Eh Creo que es más probable Que me vuelva loco Que de verdad esté hablando Es que, pues, yo vivo sola Así que De tarde Me volveré loco Por la soledad ¿Qué me hiciste? Deshazlo ya mismo Es Misty, ¿verdad? Ja, ja, ja Relájate ¿No te parece genial? Uh, ja Hmm Si pudiera O sea, si estuviera Ahí y me dijeran ¿Te puedo convertir en el Pokémon Que tú quieras? ¿En cuál yo me convertiría? Es que la vida de un Pokémon Es horrible, eh Y más con las filtraciones Uy, no Es horrible La de Por ejemplo La filtración de La historia de Rápidas La historia De Slaking No me gustaría ser un Pokémon La verdad, ya Con esa información, eh Los Pokémon de Pokémon ¿Cómo era? Eh, Pokémon misterioso Isla misteriosa Algo se llamaba Mundo misterioso Esa, esa Yo creo Yo no Yo no sobreviví a tanto tiempo La verdad Oye, disculpa Pero, este ¿Ese Pokémon habló? Oh, sí, sí Al fin lo he logrado Le he dado El habla a un Pokémon Deja de mentir, Bill No le creas Yo no soy un Pokémon Soy una persona Una víctima De este loco Jaja Cálmate Está bien Te devolveré ya A la normalidad Ingresa al transportador De la derecha Ok Entonces, Misty Joven Eh, ¿quieres hacer los honores? Debes ir al PC E iniciar el proceso Mira, yo no le Yo Yo desconfiaría mucho De este A ver ¿Qué? No me dice que Al activar la PC No sé Yo intercambiaría mentes O una madre así Pero bueno Yo desconfiaría mucho Eso es Ahora es cuando comienza La magia Ok Pipu 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 Rrrr Rrrr Y ya llegó ¡Es Misty! Amén ¡Qué horror! Ha sido la experiencia Más traumática De mi vida Me imagino Por cierto Ay, qué bonita está Misty Me debiste avisar Lo que sucedía Bill No seas exagerada Misty Era una ligera broma ¡Una broma! Es como Ay Voy a hacer una broma A mi amigo Lo voy a convertir En un perro ¡Ay! ¿Cómo voy a reír? Uy, no, no Disculpen ¿Podría decirme Qué sucedió? Oh, lo siento Debía haber sido Muy confuso para ti ¡No! Es lo más normal del mundo ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Arnulfo Ah, no, pero Mi nombre es Arnulfo Bien Arnulfo Mi nombre es Bill Y soy un investigador Pokémon Y además Un Pokémon Ítico extremo Se nota Yo creo que este Bill Sí lo haría con un Pokémon Oh Oh Oh, espérate un minuto Creo que ya entendí El fetiche de Bill Convertir A su novia No, Misty no es su novia Pero me imagino Convertir a su novio En un Pokémon Ese es tu fetiche ¿Eh, Bill? Ya te agarre Ya te agarre Hoy invité a Misty Para que viera uno de mis Antiguos despremios Antiguos, dice Ah Cierto Porque estamos en el futuro Todo Todo lo de Bill Se transformó en un Clefairy Fue antes Es cierto Hijo de fruta Es un transportador Que permite mezclar tu ADN Con el de un Pokémon Lo que te permite Adquirir su forma ¿No es maravilloso? Pues Uy Aquí podemos decir Podemos decir Que el suceso de Pokémon El mundo misterioso Fue Cosa débil Que transformó a un humano En un Pokémon Y accidentalmente Digamos, ¿no? Accidentalmente Se le Se cayó al mar Y fue a parar A la isla Es que no me he visto No me he jugado nunca A un Pokémon Mundo misterioso Así que digamos Se le cayó al mar ¿No? Y pues se fue a la isla Creo que es una isla Donde padecen eso Y ahí Es donde pasan Los sucesos De Pokémon Mundo misterioso Hasta podemos decir Que es vil Realmente Que se transformó En un Pokémon Y hubo una tormenta Se cayó en el agua Y pues ahí quedó ¿No? Podría ser interesante Esa teoría Pero bueno No nos enrollemos Que cuentas bien Es horrible Aún tengo náuseas Y por cierto Lenfo ¿Qué te trae por aquí? Vine a Ciudad Celeste A desafiar al líder Del gimnasio Y me dijeron Que estaba aquí Sí, ¿ves vil? La gente buscándome Para cosas importantes Y tú entreteniéndome Con estas bobadas Ash ¡Oh! ¡Dijo Ash! Perdón Perdón Me voy Y sé Marcho Y nunca Te va a hablar de nuevo Estaré en el gimnasio Anulfo Ven a verme Cuando quieras Ok Pues No hay nada ¿Verdad? No hay nada Interesante ¿Qué pasa? Ahí nos vemos ¿No me da nada? Por cierto Anulfo ¿Sabías que fui yo Quien inventó El sistema de saneamiento De la PC? Así es Gracias a mí Puedes acceder rápidamente A tus Pokémon Bueno Tampoco se descubre a tantos Pero bueno Que están por fuera De tu equipo Oye Este debe ganar Mucho dinero ¿No? Por ese Invento Me imagino Tumba roca Perfecto Roselia Bueno Creo que puedo matarlo Con un confusión ¿O no? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Casi ¡Juan! ¡Haz algo! ¡Juan! Perfecto ¡Juan! ¡Goldín! 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 ¡Me da tanta gracia! ¡Oh mira! Tengo un movimiento Tipo eléctrico Soy tonto ¿Me da tanta gracia Goldín? Es que en el Por el ánimo Más que nada Bueno Hay no nada Por aquí ¿Se me pasa por acá? Bueno Confusión Confusión Yo creo que Juan va a participar En este ¡Sico rayo! Bueno Tampoco es tan poderoso ¿No? Pero ¡Sico rayo! Corsor Anomari Leí Corsor ¿A qué onda? Bueno ¿Soy tonto? ¿Juraría? ¡Ah no! Es que leí calorina Y me maquinó un Corsor Bueno Tiene sentido ¿Esto para qué o qué? ¿Este caminito ¿Para qué o qué? Bueno Supongo que va a ver Al Yardos ¿No? Está bonito A ver ¿Qué Pokémon tendría Misty? Yo digo Eh Chuta Pues que es cierto ¿Qué Pokémon va a tener Misty? Capaz Y bueno Starmie Obviamente Es su Pokémon Insignia Bueno Brook tenía los mismos No va a tener un Horse Y una madre así ¿Verdad? No creo Ah no Me peleó contra ti Pero bueno Pues cuando me pasé Bueno Vamos a montarlo rapidísimo Pineapple Bueno Yo creo que el madre Puede contar esto fácilmente Vamos a hacer un picotazo Picotazo en el ¡Ey! Eso es Eso es trampa No se vale Vidril ¿Desenrollar? Nah Yo creo que una pistola agua Mejor desenrollar Creo que Creo que sí Soy tonto Bueno Rayo ¿Es mejor que pistola agua? Efectivamente Efectivamente Aunque debía haber Quitado el látigo ¿Verdad? Bueno Ni modo Los errores Aprenden chicos No por nada Soy hijo de canabro ¿Entiendes? Porque Hijo único Errores Y eso Ay Petite mi vida Bueno Mis traumas Mis ¿Qué? Eran mis traumas Mis Mis chistes Así que al final Has venido a retarme No Vine a visitarte A ver cómo andabas Ay Dios mío Esta niña Te estaba esperando Arnulfo Déjame presentarte Oficialmente Mi nombre es Misty Líder del gimnasio De Ciudad Celeste Y especialista en Pokémon De tipo agua Sin más rodeos Veamos el talento Que tienes Ok A continuación Daré lugar Un combate Pokémon Por la medalla Del gimnasio De Ciudad Celeste El combate Se dará Entre el retador Arnulfo Y la líder De gimnasio Misty La batalla De cada Entreador Usará Tres Pokémon Tres Starmy Stardew Y cuál será el otro Tal vez Horsey Entreador Que primero se quede Sin Pokémon Perderá el combate Ambos entreadores Podrán cambiar De Pokémon Libremente Y utilizar Los objetos Que dispongan Es bueno Si no tengo Vale ¿Cuáles serán Los tres? ¿Cuáles serán Los tres elegidos? Mira yo creo que Demian Más que nada Por su poder oculto Juan por su electro Eso Y Buki O el Madio ¿Quién conviene más? Es que no tiene Yo creo que Ay no puede ser Es que tiene buena defensa Este Yo creo que El Madio Se va a quedar En el PC Es que Estaría bueno El Madio Pero por la neta La neta La neta No conviene ahorita Bueno No tengo Algo interesante No tengo Un Super Podion Y un Revivir Bueno Yo creo que Con eso Lo armamos Espero que no sea Tan difícil Por favor Por favor En serio No seas tan difícil Tres contra tres A ver Estario Va 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 Nivel 18 Bueno bueno Estamos un poco más Poder oculto Reducción Reduce mesa Ah que si Ah que si pudo Ample No Poder oculto Bien 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 Bueno Así que Ala Y ella me hace un crítico Y ella me hace un crítico No Esto está comprado Esto está comprado A ver Juan Electro Tila Bien 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 Electro Ay Misty No me seas cerda Misty No no Misty Ay no vi que Pokémon Se quedaba Bueno vamos a sacar Ibuki Yo creo que es Targio ¿No? Goldeen Va 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 Mira Goldeen No creo que me puede hacer Algo tan grave Vamos a aprovechar El desenrollar Me puede confundir Maldito pescado De Croaca Bueno está lloviendo No creo que Esa afecte algo No Cornada Bien Y el siguiente El siguiente puede matar A Starmi Ojo Ojo A ver Viene bien bien Boom Onda trueno Ibuki No te paralices No te paralices Es en serio Ibuki Es en serio Ibuki Ibuki Bueno vamos a desenrollar A ver que tal Bueno Hidropul Es tipo agua Así que El primero Maldita Sí Ibuki Ibuki Yo confío en ti Ibuki Bueno Juan Juan Yo confío en vos Vamos a ver un luz lunar Ay No que no No que no Oh Vamos Vamos Ganamos Ganamos Juan 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 Sí 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 Juan Este mi Juan Ese mi Juan Este Juan Es el mejor Quien iba a pensar Que un Doctor Iba a ser tan útil Es increíble Mía Mi querido Doxtor Tienes bastante talento Como prueba de tu victoria Te confirmo la medalla oficial De la liga Pokémon de Kanto La medalla cascada Gracias amado público Gracias Ya pues ya A la medalla Los Pokémon nivel 30 Tuve ese gran Ajá Me vas a dar Te permito Si a corte Fuera de combate Perfecto Además Te entregaré Mi M.T. favorita Eh Por favor Acércate a recogerla Ah Yo Me acerco Sí Literal Ay Me has dado un beso M.T. No me da Como te dije Te daré Entregarme Mi M.T. favorita Hidropulso Bueno Lo mismo Pues bueno Chicos Hemos conseguido Voy a la segunda medalla Mis niños Guau Es increíble Que Juan sea tan útil En serio Me sorprende demasiado Que Juan sea útil Lo quiero mucho Mi Juan Pero Que me parece increíble Pues Bien Supongo que ya Nos tenemos que ir Al siguiente Guau Uy ¿Qué habrá aquí? Nada Nada de nada De nada Nada por acá Y Aquí Supongo que ya Se habrán ido Los policías Era por ahí ¿No? Sí Había dos caminos La casa de acá ¿Qué era? Ya se me olvidó Era Si quiera ¿Usted qué era? La CMO Se contiene Ah Me diste destello Es cierto Es cierto Sí, ¿no? Algo así me dio Vale Esto no me das Ni madres ¿Ya puedo pasar ¿O en él? Ahora mismo Estamos Llegando a la investigación A su madre ¿Ahora qué hago? A la madre A ver Tal vez por aquí No sé Señor policía ¿Cuánto le doy? Para que me deje pasar Le doy Mil Pokédolas No, tampoco Tampoco Nosotros somos pobres No, somos pobres Le doy 50 Ahora mismo Bueno, si me hice lo mismo Entonces ¿Qué chuchas hay que hacer? Arcana Ayúdame Llévame en tu lomo Llévame hacia un lugar mejor Y me mata, ¿no? Bueno ¿Premio o premio? No Pues ¿Qué chuchas? ¿Tú es que hacemos? A la madre No podemos pasar por aquí No hay pura casualidad No Estoy confundido Muy confundido Ah Cierto Teníamos que venir ¿Me vendes algo? Hola Yo me encargo De las solicitudes ¿Solicitudes? Si los ciudadanos Tienen alguna necesidad Ven aquí Y nos comentan De poder solucionar La entenderemos Inmediatamente De lo contrario Se hace el registro En una isla de espera ¿Tienes alguna solicitud? Ay, sí Acabarían con los policías No, verdad Eso es Eso es una mala Ah, desaparecerían A los policías O O Mejor, mejor Que vaya uno Del Tina Aquai Pa' que Lo persigan Y yo pase, ¿no? Creo que es la mejor opción Y lo más inteligente Mi niño ¿No? Bueno, pues Digo, ¿no? Se me hace buen plan De hecho Vaya, vaya Tenemos una nueva cara Cuéntame ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Arnulfo ¿Por qué nunca pasamos por aquí? Entonces Arnulfo Mi nombre es Aquiles Soy el líder del equipo Aqua ¿Cómo te habrás Enterado? Nuestro grupo Se dedica a ayudar A la comunidad Perdón Acompáñame Te presentaré Te presentaré Con algunas de las personas A las que Les hemos colaborado Ok ¡Quietos todos! Ya nos cargó La ley Nos cayó Perdón La ley Señor Yo no lo conozco Liter Bueno Técnicamente No, pues no lo conozco ¿No? ¡Ay! Si nos cayó La poli ¡Corran! ¡Corran! ¡Ocultan las drogas! ¡Corran! Y no hay drogas ¿Verdad? ¡Ocultan los calaveros raros! ¡No! No quiero ir a prisión Otra vez Teniente Majone ¿Qué se le ofrece? Pues ¿Qué crees? Tiburoncito ¡Oh! Tiburoncín ¡Oh! Vengo a Requisar La pecera ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Este hace mejores chistes Que yo ¡Ja! Eh Tú puedes hablar Todo lo que quieras Del renovado Equipo Aqua Pero a mí Me huele Al mismo pescado Podrido Pues bañese Porque yo llegué Y goleé a flores Así que Mira Si vas a todos lados Y te quejas Del mismo olor Es que tú eres La La fuente de su olor No Es que Mira Yo conozco Un aromatizante Muy padre De hecho Literal No lo compré ayer Y huele bien rico Te lo puedo Te lo puedo decir ¿Cuál es? ¿No? Te lo recomiendo Ay Tú y tu cacería de brujas ¿Otra vez con lo mismo? Mmm Está bien Mahome Mahone Mahone Bueno ya no sé Eh Requiza lo que quieras Pero por favor No dañes nada No te estaba pidiendo permiso Eh 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 Ocupan una Una carta No me acuerdo ¿Cuál? Para Para revisar este lugar La carta Soy abogado No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo como se llama la carta ¿No? Pero soy abogado La carta por favor Eh Firmada por un juez Si no 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 Si no es Están haciendo que Están haciendo que No los oigo Ah Infligir la ley Ah ya Sí A ver Igual no es mi casa Me vale madres Eh Muchachos Comiencen Mientras no destruyen ¿Te imaginas que lo van a destruir? ¿Tú otra vez? Parece que te gusta andar Con malas compañías No No me junto con usted Jeje Lele Lele Requicen todo Ok Oh Y van al sótano Y Ahí salta el flow Y yo aneco la niña Jeje Ok ¿Y tú? ¿Qué tienes para decir? ¿En qué fechorías Colaboras con Aqua? ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo? Pero... Sí Tú Responde O te llevaré preso Ah Chihuahua No puede ser eso Ah Susurra O podemos llegar a un acuerdo Monetario ¿Qué dices? Majone Esto es el colmo No te metas con los ciudadanos Y Que vales madres Más respeto Aquiles Recuerda que yo soy la autoridad Oh Teniente Mahomer ¿Qué hace señor? ¿Qué hace señor? Sí No perdón No perdemos el tiempo aquí Nos acaban de llegar Una pista confiable Sobre Giovanni ¡Vamos! Jejeje Te salvaste Tiburoncito Hasta una próxima Re... Quizá ¡Muchasos! Vámonos Y vienen corriendo Jejeje ¿Vale? Eh... Ese Majone Aún después de tanto esfuerzo Por limpiar nuestro nombre Y aún nos trata como criminales No entiende Que Aqua y Magma Ya no son los mismos Que hace 10 años Lamento todo esto No tendrías que haber... Vis... No que... Perdón No tendrías que haber vivido Semejante situación Eh... Ya me acostumbré Y... Ya Bueno La cuestión es que La casa de ayuda Está para lo que necesites Si tienes alguna solicitud No dudes en preguntarle A mis hombres Pues no Bueno chicos No hay nada Que pueda preguntarles Bueno Supongo que ya No estarán los policías ¿No? He de suponer Así que ¡Chicos! Vamos a tocar aquí El episodio de hoy Y ya conseguimos ya La segunda medalla Tenemos que ir capturando Más Pokémon Pero no me encuentro Algo interesante Que me salga un Shiny Por favor Ay ojalá No tengo tanta suerte Chicos Nos vemos Hasta la siguiente ¡Tata! ¡Suscríbete al canal!